Muy buenas a todos, estamos aquí para hablar acerca de cuáles son los lugares más calurosos del mundo. Lugares donde prácticamente es imposible vivir y lugares donde si pasamos una o dos horas a pleno sol sin beber ningún líquido probablemente nos mareemos y nos desmayemos. Es curioso que haya personas que consigan habitar en algunas de estas regiones. No obstante hay que decir que la mayoría de estos lugares que pasan de 50 grados centígrados no son habitables. De vez en cuando vemos algunos pueblos en estaciones digamos más frías pero en las etapas más calurosas es muy difícil sobrevivir a estas temperaturas. El cuerpo humano ya empieza a fallar. Es interesante saber que en el planeta tierra existen lugares tan calurosos en que bueno el suelo puede llegar a 70 grados. Con lo cual prácticamente caminar ahí te quemaría los pies o cualquier tipo de calzado que llevaras. Vamos allá con algunos de los lugares más calurosos del mundo. Nos vamos a Libia, concretamente a Al-Azizilla. Libia se encuentra al norte del continente africano, justo al lado de Egipto. La localidad de Al-Azizilla es considerada por algunos el lugar más caliente de la tierra ya que allí el día 13 de septiembre del año 1922 se registró una temperatura de 57,7 grados a la sombra y las estimaciones de los especialistas indican que a la intemperie la temperatura podría haber alcanzado los 70 grados celsius. También tenemos el desierto de Lut en Irán. Es uno de los lugares más calientes y secos del planeta. Si bien su temperatura ambiente no es tan alta, la superficie del suelo puede alcanzar los 70 grados celsius, lo que lo convierte en un lugar prácticamente intransitable. También tenemos las montañas flameantes en China. Son uno de los lugares más calientes del mundo, cuya temperatura promedio en verano ronda los 50 grados celsius. También tenemos Guadi Jalfa en Sudán, con una temperatura de 50 grados celsius a la sombra. Tombuctú en Malí. Los meses de abril, mayo y junio son los más calurosos del año y en esta época la temperatura promedio durante el día supera los 40 grados, pero la temperatura más alta registrada una vez fue de 54 grados celsius. También tenemos a Kevili en Túnez. La temperatura promedio de Kevili es de 55 grados. Los habitantes de la región tienen que hacer todo lo posible por cuidar el agua disponible, ya que se trata de un pequeño oasis en el desierto y mantener su temperatura corporal para evitar el sobrecalentamiento y la deshidratación. Y ya en primer lugar tenemos el Valle de la Muerte en Estados Unidos. Es uno de los lugares más calurosos del planeta tierra. De hecho, el Valle Desértico del Sur de California es el lugar más caliente y seco de Norteamérica. Y un día del año 2006 registró una temperatura récord de 57 grados celsius. Si unimos a esto el calentamiento global, es posible que haya lugares en la Tierra donde el ser humano no pueda aguantar ni tan siquiera unos minutos. Lugares donde el calor es tan extremo que el simple hecho de respirarlo ya genera un malestar profundo. Si alguna vez habéis estado a 40 grados, aquí en España, en verano, se llega a 40 grados, pero imaginaos lo que tiene que ser llegar a 50 o 60 grados. Es que no se puede sobrevivir a esa temperatura. Es que te mareas al instante. Ya hablamos de temperaturas que parecen de otro planeta. Gracias por ver el video.